Si tu intuición te dice que tu ex volverá, no ignores tu intuición. Veamos por qué. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué hacer si tu intuición o tu instinto te dice que tu ex va a volver, y cómo tal vez, solo tal vez, no debes ignorar eso. Bueno, entonces, si tu instinto te dice que tu ex va a volver, tal vez no deberías ignorar eso. Así que creo firmemente en la lógica y en la realidad, y el lado intuitivo de las cosas es casi exactamente lo contrario de eso. Con frecuencia escuchar a esas personas que regresaron con sus ex decir algo como, tenía la sensación de que volvería, o mi instinto me dice que esto no ha terminado, mi instinto me dice que tengo que seguir intentándolo, y también vas a ver a esas personas que dicen eso, pero no están viendo su situación de una manera clara. Realmente no tienen ninguna posibilidad de recuperar a su ex, es la pregunta. Bueno, nosotros veamos la intuición como un todo, y la intuición, por naturaleza, es una pseudociencia, es una especie de lado psíquico de las cosas. Pero veamos lo que comúnmente se conoce como intuición. Entonces, ¿qué indica o dice la investigación sobre la intuición específicamente cuando se trata de mujeres? Bueno, la investigación ha demostrado claramente que las habilidades de comunicación no verbal dentro de las mujeres como grupo son mejores. Son mejores para leer las expresiones faciales de las emociones que los hombres. También se las ve más empáticas que los hombres. Por lo tanto, tienden a estar más abiertas a los demás mensajes emocionales, señales no verbales, cosas de esa naturaleza. Las mujeres parecen tener una ventaja sobre los hombres en este aspecto. La principal diferencia entre hombres, mujeres e intuición. Veamos. Lo interesante es que tengo muchos datos entre cómo actúan las mujeres cuando pasan por las rupturas y cómo actúan los hombres cuando pasan por las rupturas. Y en su mayor parte, las reacciones son exactamente las mismas. Quiero decir que las rupturas son uno de los aspectos más estresantes cuando las personas lo atraviesan en general, sea hombre o mujer. Por lo tanto, no es sorprendente ver a hombres y mujeres actuar de la misma forma. Pero hay algunas diferencias muy, muy interesantes que notamos. La primera diferencia que notamos es que las mujeres realmente luchan más como cosas iniciales, ¿verdad? Tienen muchas más dificultades para crear una chispa, provocar una conversación, iniciar una relación. Comenzar la construcción de una relación para reconstruir la atracción naturaleza. Mientras que los hombres realmente no luchan con eso. Y mi teoría siempre ha sido que existe esta naturaleza socialmente aceptable en la que los hombres básicamente son las personas o la persona en la relación que toma la iniciativa. Es socialmente aceptable para eso. Entonces, por naturaleza, parece normal para ellos hacerlo. Las mujeres, no necesariamente. Ahora, lo interesante es que lo contrario es cierto cuando se trata de mantener las cosas en marcha, ¿verdad? Por lo tanto, los hombres tienden a luchar no con comenzar las cosas, no con iniciar una conversación o iniciar el proceso de construcción de atracciones. Luchan por mantener las cosas en marcha, por así decirlo. Ahora, ¿qué nos dice eso sobre la intuición? Bueno, no estoy realmente seguro de que nos diga mucho más para ser honesto contigo. Aparte del hecho de que cuando se trata de iniciar con un ex, las mujeres parecen tener una clara desventaja frente a los hombres, ¿verdad? Pero tal vez supongo que el punto de por qué estoy tratando de explicarte esto es que tal vez los hombres luchan más para mantener las cosas iniciadas porque no son tan hábiles para leer las habilidades de comunicación no verbal como sí son las mujeres. No son tan hábiles para leer entre líneas en las que las mujeres parecen especializarse. ¿Qué dicen las estadísticas sobre tus posibilidades generales con tu ex? Bueno, así que la NBC hizo una encuesta hace unos 10 o 15 años donde encuestaron a las personas y les preguntaron, bueno, ¿con qué frecuencia ha mantenido la amistad con su ex? Y el 48% de las personas que encuestaron dijeron, sí, me he mantenido amigo o amiga de mi ex. Mientras que el 18% de las personas dijo, bueno, traté de seguir manteniendo la amistad con mi ex pero no funcionó. Entonces, si realmente estás haciendo los cálculos, eso significa que después de una ruptura hay un 66% de posibilidades de que tu ex quiera seguir siendo tu amiga o amigo. Entonces, cuando escucho a las mujeres decir, sí, tengo esa intuición, mi instinto me dice que volverá, las estadísticas están de su lado. Ahora, siempre me apresuro a señalar que estas encuestas no miden exactamente lo que realmente queremos medir. También se hizo una encuesta donde preguntaron, bueno, ¿con qué frecuencia piensas en tu ex? Y el 71% de las personas dijeron que pensaban demasiado en sus ex. También preguntaron, ¿cuántas veces volviste con tu ex? Y el 41% de la gente admitió que sí volvió. Pues bien, como te das cuenta, la intuición es base. Y estamos aquí para ayudarte en el proceso de reconquistar a tu ex, recuperar a tu ex. Para eso te hemos preparado una guía que la puedes ver aquí abajo haciendo clic e iniciar el proceso de recuperación de la forma correcta, sin errores en el proceso. Da clic, un placer, suscríbete y comenta.